Un mensaje para el Ejecutivo, un tema que es súper trascendente para los asistentes de la educación de zona extrema. Se dictó el estatuto, no está en el contexto de esto, pero en el ambiente que se generó respecto a estos acuerdos. No está en ese contexto, pero en la promulgación del estatuto de los asistentes de la educación, se consideró un estudio en un plazo de un año para la viabilidad respecto del tema de la asignación de zonas para ello. Ese estudio se terminó en octubre del año pasado y solamente le pediría al presidente que el Ejecutivo pudiera a través de ellos con el Ministerio analizar la situación de los asistentes de la educación. Me reuní con ellos hace pocos días atrás con el Chodín, nuestro presidente, y los presidentes nacionales de la asociación y planteaban esta inquietud, presidente, solamente para dejárselo constancia en la indicación que presenté, la 412, que fue declarada evidentemente inadmisible, objeto de que el Ejecutivo pueda analizar el caso dado, el compromiso que se había asumido en la dictación del estatuto de los asistentes de la educación. Si les parece, a petición del senador Sandoval, podríamos plantear en conjunto toda la sala, incluyendo la senadora Proboste, al director de presupuesto, de que efectivamente hubo un acuerdo unánime cuando se aprobó el estatuto de asistente de la educación y que se iba a definir el proceso de definición de pago de asignación de zona que pueda posteriormente formar a la sala.